¿Cuántas veces le tengo que repetir, Titi, que a nadie le dije? ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? Cálmese. Cálmese, por favor. La policía va a llamar refuerzos. Se va a llenar de gente, señor. Y de aquí no salimos nunca. Cálmese. Larguémonos ya, señor. Vámonos ya, por favor. ¿Cómo así? ¿Quién? ¿Quién sabe que es usted aquí? A ver, señor. El otro patrón nos dio la orden de que lo cuidáramos usted. Si usted no quisiera, eso estamos haciendo. Vámonos, por favor. ¡Vámonos! ¡Suélteme, Titi, que lo hice para salvarme! ¡Por trigo, Titi! ¡Mil meses lo maldigo! Me escapé de una cárcel gringa para venir por usted, para convertirla en reina, para que fuera mía. ¡No más, señor! ¡Vámonos! ¡No podemos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, señor! Que se vaya esta perra adelante porque si lo van a matar, que la maten a ella primero. ¡No! ¡No me voy a ir! ¡Moviendolo, pues! ¡Fuera de aquí! 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 Y míreme a los ojos. Yo a usted nunca lo habría amado. ¡Nunca, Pipi! ¡Nunca, nunca! Yo a usted sí. Yo a usted sí la amo. La amo con todo mi corazón. Y si no es para mí, no es para nadie, para nadie. ¿Qué le van a matar? Suelten el arma. Entiendan. No tiene cómo escapar. No se lo vamos a repetir. Lancen su arma. ¿La quieren? ¡Recójanla! Y de paso me recogen a mí. ¡Venga! ¿Dónde están? ¡Venga! 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 ¡Perros! ¡Excelente disparo, agente! Sí, de la sangre, acuérdese muy bien de esto, porque se la voy a hacer derramar cuando lo pique con motosierra, lávenlo, límpienlo, la idea es entregárselo a la DEA en perfecto del Estado, para que pague por lo que le hizo a este país, para que pague por lo que nos hizo. Señor, prefiero que me mate aquí, prefiero una tumba en mi país que una cárcel en Estados Unidos. ¡Máteme! 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 ¡Pero! ¡Pero!